Muy buenas Tocos Fanáticos y Tocos Fanáticas Estamos a punto de hacer nuestra reaction al primer trailer de Kamen Rider Zero One Junto con mi compañera Naoko Hola Este trailer salió el martes creo, martes 17, martes 16 Estamos a domingo 21 Fue una conferencia donde presentaron a todo el cast, el cast principal Y presentaron también el traje que va a tener Gio Gio me va a decir Zero One Zero One Y vamos a echarle un vistazo Trailer de dos minutos y casi tres minutos Supongo que habrá mucho que mirar y analizar Pues dale al play Intro a lo Marvel Si Robots Ah, o sea, no te llevan esas cosas en las oídas Muy mucho Aparte, aparte de ser Kamen Rider va a ser el presidente de la empresa Si Sigo Sigo guay Sigo da igual por el drive la otra empresa rival por el cielo no, esto creo que es más la seguridad la seguridad de la empresa eh mujer mujer que el drive no, no ves el grupo terrorista los villanos ese se parece mucho al cinturón de Ryuki si que es como una especie de casete llave a mi me encanta el traje el traje es sencillito comparado con los últimos que estaban salgando 11 de septiembre no 1 de septiembre 1 de septiembre a las 9 muy interesante está muy 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 bueno el trailer que está subtitulado si eso cabe destacar que el trailer gracias a jungle jungles fansub el el canal fansub de nuestra querida amiga alba muchas gracias por por subtitularlo porque si no no nos enteramos de nada las cosas como son así que muchas gracias si quieren ver su trabajo y pues como como subtitula que también se agradece que hay ya hay muchos pero normalmente que vayan al día más o menos ella está bien si Gio lo tiene casi al día así que si quieren pasar a saber series aparte yo creo que tiene alguna que otra serie diferente si tiene otro drama y demás así que si quieren si quieren darle una oportunidad pues se pasan por por su página abajo pondremos links exacto a ver cosas que analizar me gustó mucho la intro esta que aparecen que vayan apareciendo todos los riders que al final te salga ahí la palabra Heisei y luego se destruya y salga la palabra Raigua bonito eh curioso esto de que sea como en un futuro o algo así donde los robots ya estén viviendo con las personas y ya te da a entender que todos los que tengan el cosito como bien dijo Naoko que todos los que tengan aquí el aparatito son robots si un android va a ser el presidente de la composición Hayden Intelligence o sea que la waifu aquí la waifu de la serie será la robot la asistente la asistente el logo está chulo es simple pero se ve bien yo creo que no lo han querido cargar mucho todo el tema del diseño y demás si aquí está la la secretaria la secretaria Isu y este viene siendo vicepresidente si que seguramente quería ser el presidente pero no no ha podido por lo que sea el driver es bonito un pasote la verdad es que si es muy chulo aquí están los los de Aims los otros segundo rider que el este el tío este el rider como se llama un car este de aquí este de aquí ¿un chico? el chico se parece mucho a Shotaro de de Dao ¿a Shotaro? si el perro tiene un aire bueno bueno lo llamativo es que ahora va a haber una rider mujer que ya se ha llevado viviendo hace mucho tiempo mucho tiempo la gente vivía una rider mujer si aunque el traje no es que sea gran cosa pero no aquí resaltar reciclaje se huele a reciclaje del buckle de Ryuki del driver de Ryuki si donde se colocaban las cartas para transformarse me recuerda eso no se si habrán reciclado o se habrán inspirado en ese driver creo que si algo parecido porque son tan darks los villanos últimamente lo que toca lo que toca y aquí una especie de como se vería el henshi o sea que se acerca al cinturón se activa y después se mete como una llave es como lo que hacía Deno que se transformaba pasando a tarjeta por eso y aparte pues se transforma en una especie de llave si con lo que va dentro si y el traje pues hay que decir el traje a mi me gustó ya no es tan tan bultoso como los como si o sea los riders los otros riders son como los típicos trailers o sea los típicos trajes de el traje de Zero One es muy como muy pegado no hay mucho oculto más tipo motorista vamos como si fuese el traje de un motorista como tal y ya está con las típicas antenas características que ya parecía y volvemos y volvemos a la temática de insectos que como veis es un saltamonte rememorando lo que era Ichigo en su momento pues buen trailer muchas gracias otra vez a Alba nos dicen en los comentarios que les pareció el trailer que esperan de la serie ya cuando vayan dando más avances y eso vamos ir mirando y seguimos comentando la serie la serie llega el 1 de septiembre dos mesesito más y vamos a esperarlo con ganas extrañaremos a Ichigo porque Ichigo al principio mucha gente como que no le ha enganchado pero ahora está tomando forma la serie y la gente está lo va a echar de mano así que nada yo soy Wolf yo soy Oka suscríbanse si les gusta el contenido comenten denle un buen like o dislike como quieran y nos estaremos viendo muy pronto adiós adiós si dos no 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 no